La vida está llena de imprevistos, de retos. Juntos estamos viviendo algo que jamás habíamos imaginado. Una situación que está poniendo a prueba nuestro carácter, nuestras habilidades y destrezas. Un reto que, por raro que parezca, solo podemos solucionar estando a la distancia. Una distancia que solo es física, pues en el menor de los tiempos hemos demostrado que estamos más cerca que nunca. La participación y colaboración de todos es clave, quedándonos en casa y abonando al mejoramiento desde nuestras áreas de acción. Sin duda, han sido días de reflexión, de aprendizaje, para ti, para ellos y nosotros. Hoy solo hay una respuesta, y es ir juntos adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Camacho, y soy coordinadora de promoción académica, y a nombre de CETIS Universidad Campus Mexicali, les brindo una cordial bienvenida a la sesión informativa sobre nuestra nueva beca Unidos y demás apoyos financieros. Bienvenidos a nuestros espectadores que esta tarde nos acompañan de Tijuana, Ensenada y Mexicali. Antes de dar inicio, agradecemos nos apoyen poniendo sus micrófonos en modo silencio. Al final, vamos a ver un espacio para preguntas y respuestas. Adicional, en este chat podrán registrar sus datos para que nuestro equipo pueda leer sus dudas en el espacio asignado para esta actividad. Iniciamos con nuestra presentación. Antes de hablarles acerca de ese nuevo apoyo financiero que CETIS Universidad está brindando para la comunidad, me gustaría platicarles un poquito y brevemente acerca de nuestra oferta educativa para aquellos chicos que es la primera vez que se acercan a la institución. En CETIS Universidad contamos con tres áreas de estudio que son Administración y Negocios, Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades. Dentro de nuestras escuelas, les puedo mencionar que en Administración y Negocios tenemos las carreras de Licenciaturas en Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Administración de Mercado Técnico, Contrador Público Internacional, Logística Internacional, que es un nuevo programa para la institución. Asimismo, contamos con la Licenciatura en Inteligencia de Negocios e Información. Me gustaría tener un poquito aquí para explicarles brevemente de qué se trata este programa, que nosotros lo abreviamos Lini. Pues Lini es quien desarrolla la inteligencia organizacional y establece el rumbo estratégico de las empresas utilizando datos y tecnología para detectar oportunidades en nuestras empresas. Va a proponer soluciones estratégicas y establecer modelos de negocio. Bajo una visión de sustentabilidad. Entonces, en nuestras empresas, cada dato va a contar. Y este Licenciado en Inteligencia de Negocios e Innovación, pues va a estar al frente para analizar estos datos y poder tomar decisiones estratégicas que van a ayudar, pues, a que nuestras compañías crezcan cada vez más. También contamos con la Escuela de Ingeniería. Las carreras que tenemos en Campos Mexicales son Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en Ciencias Computacionales, en Diseño Gráfico Digital, Mecánica, Cibernética Electrónica. Y asimismo, también contamos con un programa muy novedoso que es Ingeniería Industrial con la modalidad Modal Programa. ¿Qué características tiene este programa? Brevemente les comento, un distintivo es que las clases son 100% en inglés. Entonces, el alumno que estudia esta carrera va a llevar una certificación profesional, cátedras distinguidas y maestros especializados del extranjero, proyectos reales en negocios globales, así como una variedad de programas internacionales. Entonces, los invitamos para aquellos chicos que quieran explorar una carrera, que estudie una carrera con otro idioma, que no sea el español, pues esa es la opción de Ciencias Universitarias. Y la tercera área de estudio en nuestra institución es Ciencias Sociales Humanidades. ¿Qué carreras tenemos? Tenemos Derecho, y contamos con Psicología Clínica, Educativa, Perdón, Clínica Infantil y Organizacional. Sí, tenemos estas tres carreras, así que desde el momento que el alumno ingresa con nosotros, inicia con su licenciatura ya especializada. ¿Ok? Ya abordamos el tema del oferta educativa, entonces ya pueden ustedes distinguir, pues, qué carrera les va a llamar, o les llama más la atención. Y ahora viene la parte, pues, interesante y objetivo de esta sesión, que es conocer qué apoyos financieros tiene CETIS para la comunidad. Y bien, quiero comentarles que alrededor de un 90% puedes obtener en combinación de apoyos financieros con nosotros, como lo son becas académicas, deportivas, así como descuentos, créditos educativos. Entonces, tienes un abanico de oportunidades donde puedas estudiar con nosotros, una institución de calidad, con ese tipo de apoyos financieros. Entonces, es momento ahora sí, de hablarles de nuestro nuevo apoyo, de la VEC Unidos. Estamos muy contentos que la institución a nivel sistema está apoyando con este, pues, con este apoyo, para ver a la redundancia. Y quiero comentarles de qué se trata la VEC Unidos. Pues, VEC Unidos es un resultado, un esfuerzo institucional que tiene como objetivo apoyar e impulsar a jóvenes con talento afectados ante esta crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente, generando oportunidades y continuidad en la formación educativa, profesional y de calidad. se encuentra disponible este apoyo financiero a los tres campos en Tijuana, Mexicali y Ensenada, y está dirigida a todo aquel alumno de nuevo ingreso a licenciatura, que sean destacados en actitudes intelectuales y trayectoria académica durante su bachillerato. Entonces, la VEC Unidos es para aquellos chicos que aún no han aplicado el examen de admisión con nosotros. Recuerden que antes de, para los que ya lo sabían, que los que aún no lo saben, CETES Universidad aplica un examen de admisión. Sin embargo, en este momento, que no se puede aplicar este examen de admisión por la situación que estamos viviendo, es como si crea este, esta VEC Unidos y aquel alumno que no ha aplicado el examen de admisión con nosotros puede aplicarlo para ello bajo otros criterios de admisión que estamos ya considerando. VEC Unidos es para aquellos chicos que quieren estudiar una carrera administrativa, o ya sea de Derecho, psicología, que traigan un promedio de 8, 5 a 8, 9. Pueden aplicar para ese tipo de apoyo y es una beca de un 25% que se puede combinar con otros apoyos, que en un momento les voy a comentar. También está diseñada esta VEC Unidos, se puede implementar para aquellos chicos que traigan un promedio general de preparatoria de 9 en adelante. Es un apoyo de un 40%, un 65%. Es muy buena oportunidad, un muy buen porcentaje para estudiar. También es combinable con otros apoyos. Y también tenemos otro criterio para aquellos chicos que quieran estudiar ingeniería, que traigan un promedio de 8, 5 en adelante, son becas del 40%. Como les comentaba, tú puedes aplicar con esos promedios, lograr esos porcentajes de beca y se pueden sumar si requieres más apoyo y tu discusión socioeconómica, así lo estipulen en la solicitud que nos entregues. Puedes combinarlo con un crédito educativo que puede ser hasta por un 25%. ¿Ok? Aquí los requisitos es, como les comento, el promedio que estamos solicitando en general de tu preparatoria. No hay aplicación de examen y admisión y se realiza un estudio socioeconómico llenando una solicitud. Vamos bien hasta aquí. Las preguntas, si gustan, las pueden ir anotando en el chat y una vez que termine yo a presentar, con todo gusto voy a responder a sus inquietudes. Bien. Tenemos otros apoyos financieros, como les comentaba, que se pueden sumar a beca unidos, como es si eres hijo de egresado de prepa, universidad, o grado de un programa escolarizado en CETI, universidad en cualquier campus, ya tienes un 10% de descuento de manera automática. También contamos con el descuento a hermanos, que son apoyos hasta un 15%, y si es un estudio socioeconómico, también dependiendo del número de hermanos inscritos y los apoyos financieros que tengan ustedes aquí con nosotros. Asimismo, contamos con beca deportiva. Para esto son para estudiantes deportistas de destacado nivel regional, nacional, inclusive internacional. Para eso los invitamos a que se acerquen al departamento de deportes. El teléfono es 567-3712. Ahí los pueden darles información acerca de lo que becas contamos en estos deportes. Muy bien. Seguramente me van a hacer algunas preguntas a aquellos chicos que ya aplicaron el examen de admisión con nosotros. Si pueden aplicar ese tipo de becas. Ahorita les doy la respuesta. Sin embargo, es importante mencionarles que también existen los apoyos financieros que anteriormente estábamos manejando, como lo es el Plan Integral de Apoyos Financieros. Este apoyo combina un 10% de crédito CETIS y se le puede sumar un 25% de beca académica. Son para chicos que están promedio de 8, 5, 8, 9 y 1,120 puntos. También tenemos este plan integral para aquellos chicos que están en un promedio de 9. Entonces son becas que van de 38 al 80%, como les comento, es para los chicos que tienen un puntaje de admisión. Y tenemos también el Plan Integral de Apoyos Financieros para alumnos que van a Ingeniería. Aquí estamos hablando de becas del 35%, del 40%, dependiendo del promedio que tú tengas de tu preparatoria y del examen de admisión también. Otro apoyo financiero que CETIS está ofreciendo a la comunidad es el CRETO Educativo del Gobierno Federal de Estados Unidos. Este crédito educativo es para aquellos chicos que sean estudiantes ciudadanos o residentes de Estados Unidos, se gestiona a través de FAFSA y pues permita, como dice aquí, participar al estudiante en este programa. Una de las características principales es que hay una tasa muy baja, la verdad, es una tasa del 6.08%. solamente se combina con los apoyos que CETIS ofrece. El monto depende de la situación económica del estudiante y no se requieren garantías hipotecarias. Para esto, CETIS Universidad te brinda la asesoría personalizada, contamos con una ejecutiva que te pueda guiar paso a paso en el trámite de este crédito, el cual lo puedes combinar, como les comento, con alguna beca que CETIS ofrezca o algún descuento. Muy bien. Después de hablarles acerca de nuestros programas, de nuestra nueva beca unidos, que nos gustaría mucho que aprovecharan esta oportunidad y también hablarles, es importante hablarles sobre nuestro proceso de admisión. ¿Qué sigue? Me pueden preguntar ¿qué sigue? ¿Me interesa? ¿Quiero empezar a tramitar con ustedes? Entonces, lo primero es ingresar a nuestra página que es www.cetis.mx diagonal admisiones 2020. Ahí vas a poder llenar tu solicitud en línea. Un asesor de CETIS se pondrá en contacto y te va a asignar una matrícula, la cual va a ser tu matrícula para toda tu carrera y si continúas con nosotros su proyecto de formación académica de maestría, vas a continuar con esta matrícula. Vas a realizar tu pago de prevención y te va a asignar tu conmigo. Y bueno, yo creo que que todos van a recibir niños, disculpa, solicitud de apoyos financieros como les comento de acuerdo al apoyo que van a aplicar y van a, vamos a agendar ya tu proceso de inscripción a distancia para que tú no tengas que acercarte en esos momentos a la institución, al campus, todo lo podemos hacer vía línea a distancia. por lo cual pues un asesor te va a acompañar durante todo este proceso hasta el momento que pues ya estés inscrito con nosotros tomando tus clases. si siguen las preguntas en el chat lo pueden hacer ahorita lo vamos a atender. Y bien, es muy importante tomar nota de estas fechas. Contamos con fechas límites para solicitar esos apoyos financieros la cual es el viernes 26 de junio y el inicio de clases 27 de julio. Y bien, nos gustaría mucho que en un futuro te vieras así aventando tu birrete, festejando con tu familia de este éxito logrado alcanzado también en nuestra institución. Y aquí les dejo nuestros datos de contacto. Y ahora sí, vienen las preguntas para yo poder responderlas. ¿Alguien quisiera tomar la palabra para hacerme la pregunta? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Paula Gutiérrez. Quisiera saber si alumnos que actualmente ya presentaron su examen de admisión son candidatos. Ok, mira, si ya aplicaron el examen de admisión, ahí ya nos estamos invitando para que apliquen nuestros anteriores apoyos financieros. Sin embargo, es muy importante conocer la situación actual que están viviendo. Entonces, es por ello que los invitamos a que se contacten con su asesor y cada caso lo podemos analizar de manera muy particular. Paula, ¿qué te parece? De acuerdo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Nada más para preguntar, ¿las becas estas solo aplican para lo que es profesional o también para bachillerato? Aplica solamente para licenciaturas, para nivel profesional. En preparatoria contamos con otros apoyos financieros. Muchas gracias. Gracias, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes, Saúl. Mi pregunta es si esta beca una vez obtenida dura por todo el periodo o tiene una fecha límite ya que la obtienes. Muy bien. Sí, Saúl, esta pregunta regularmente nos la hacen y qué bueno que no se queden con la duda. Esta beca, mientras mantengan el promedio que se requiere para continuar con ella, si esta universidad se compromete con los alumnos, con los padres de familia a continuar brindándoles este apoyo. Entonces, no es una beca promocional, es una beca mientras que el alumno cumple los requisitos, continúe con este promedio que les estamos solicitando, puede continuar con el apoyo financiero durante toda su carrera profesional. Es decir, no es solo un semestre o dos. No, no, si continúa el alumno con el promedio requerido, continúa con su apoyo financiero. Sí, respondí tu pregunta, Saúl. Sí, otra petición, si puede repetir las fechas que estaban en el slide. Sí, claro que sí, mira, la fecha límita para tramitar este tipo de apoyo financiero es el día 26 de junio y las clases las iniciamos el 27 de julio. 26 de junio, 27 de julio. Sí. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, Pregunta, las fechas inician el día 27 de julio. ¿Ya están seguros de eso? Es la fecha que se está manejando, es la fecha que tenemos en calendario. En breve nos van a estar comunicando nuestras autoridades educativas como sanitarias en caso de que hubiera algún cambio. Sin embargo, queremos informarles que CETES Universidad estará en condiciones óptimas para poder iniciar clases de acuerdo a la forma en que se los indiquen. Otra pregunta, este, ya se inició acá el proceso de trámite de beca para conocer estatus del proceso con el asesor o tienen alguna página en línea para certificar eso. Sí, sería básicamente con el asesor que tiene asignado y en caso de que por alguna razón no tengan el dato a la mano, los invitamos a que se comuniquen a nuestro teléfono que ahorita al final lo voy a dejar aquí en el chat para que se comuniquen y ya directamente ahí les dan la información. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias Carmen, una preguntota nada más. ¿Con este tipo de becas se puede combinar con alguna otra tipo que se pudiera otorgar en algún momento? O sea, ¿sí se pueden combinar o se tiene que elegir una en particular? Cuando estamos hablando de becas académicas sería, por ejemplo, beca unidos, pero puede ser combinado con una beca deportiva o con créditos educativo o con un descuento hijo de egresado o descuento hermano, pero no puede ser combinado con otro tipo de beca académica. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, saludos. Carmen, otra pregunta de mi parte. Sí, dígame. ¿El estudio socioeconómico es cuando inicia o cómo lo pide uno? Sí, el estudio socioeconómico es básicamente se viene a una solicitud que la tenemos de manera digital. Ahí esa solicitud ustedes plasman como familia los ingresos aproximados que hay, los egresos, datos familiares, y ese estudio lo realiza, se realiza en el departamento de becas y pues ellos ya nos dan la resolución de los porcentajes de beca. Ok, otra, ¿hay una fecha límite para entregar el promedio? Porque, bueno, el promedio se sabe hasta que se terminan los exámenes, ¿no? En este caso sería el promedio que llevan hasta el momento. ¿Hay una fecha límite para eso? De primero de prepa hasta lo que llevan ahorita. Pueden ustedes presentar un historial académico o una constancia de la institución donde están estudiando a sus hijos y eso es lo que tomamos. Aunque todavía falten los últimos exámenes del último semestre. Así es. Buenas tardes. ¿Mica puede adquirir el apoyo si quedó condicionada al momento de hacer el examen? Ok. En este caso, señora Jacqueline, le agradecemos que esté preguntando esto. Como le comentaba a otra persona anteriormente, estos casos lo podemos analizar ya de manera uno a uno. Le invito a comunicarse con su asesor asignado o a su vez le comparto el teléfono para dar seguimiento a su situación. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Dime, Daniel. Sí, ya hice el examen y también ya apliqué para beca. ¿Sí aplico para esta beca o no? Ok. En este caso, te vamos a invitar a aplicar para los apoyos que anteriormente tenemos ya estipulados. Sin embargo, también te comento, te invito para revisar tu situación en cuanto a tu promedio, tu puntaje y tu situación económica actual también. Entonces, puedes acercarte a tu asesor y lo vemos como aún. Ok. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel. Buenas tardes, Carmen. Yo tenía una duda sobre la beca Unidos. Mencionaste que hay tres puntos, el A, B y C. ¿Se pueden combinar estos puntos? O sea, no sé, tener el B y el C o algo así. Ok. Aquí es depende del caso, ¿no? Como yo les comentaba, me regreso a la presentación. Si eres una alumna o un posible alumno que trae promedio de 8.5 a 8.9, entonces, pudiéramos dar de otorgarte una beca de un 25%, pero si eres un alumno que ya trae el 9 de promedio general, pudieran ser becas del 40 al 60%. Ok. Esa es la diferencia entre el A y el B, el promedio general de tu preparatoria. Ok. Y si eres un alumno que quiere ingresar a ingeniería, desde el 8.5 puedes aplicar para este apoyo y el apoyo es del 40%, el cual se puede combinar con créditos educativos que pueden llegar hasta un 25% adicional y así como otros apoyos que tenemos en CETIS Universidad, la combinación de todos los apoyos de CETIS no debe de exceder del 90%. Contesté tu pregunta, Mireia. Más o menos. Sí, no, la respuesta es que no, no se pueden combinar los puntos A y B, es dependiendo del promedio que tú tengas, la clasificación de CETIS donde tú vas a tramitar la beca. Carmen, otra pregunta. Dígame, Saúl. Mencionaste que se inicia clases el 27 de julio, si no se regulariza la situación, ¿van a ser virtuales? Por el momento, la información que yo tengo es que CETIS Universidad estaría preparado para atender la contingencia. Les puedo comentar que el modelo que ahorita estamos utilizando con los chicos que de hecho el día de ayer fue el último día de clases ha sido un modelo flexible, un modelo en línea bajo diferentes plataformas educativas que han ayudado mucho y pueden dar la seguridad y certeza de la calidad y la enseñanza que se está logrando con los alumnos. Entonces, esta información, como les digo, es importante que ustedes se sientan seguros de que de la manera en que vayamos a iniciar clases, pues, sus hijos o los estudiantes que están aquí presentes, pues, van a contar con la calidad que CETIS da y va a seguir otorgando. Es decir, no irían a la escuela de manera personal, pero verían sus clases de manera online y de buena calidad, por decirlo así. Así es, así es. Ya nosotros estaríamos informándoles cómo sería la forma, pero ahorita es el modelo que estamos aplicando y con el que se cerró el semestre del día de ayer. Ya las siguientes semanas es para entrega de trabajos y exámenes finales. Yo tengo otra duda. Sí, adelante, Daniel. Sí, sí, calificaré y median el 25%, ¿cuánto es el máximo de crédito educativo que podría obtener? Ok, Daniel, si te dan el 25% de beca unidos te refieres, ¿verdad? Sí, así es. Ok, tenemos la opción de un crédito educativo hasta un 25% y esto nos va a determinar tu estudio socioeconómico. Ok, muchísimas gracias. A ti. ¿Alguien más tiene alguna? Una pregunta más. ¿Hay algún apoyo extra para estudiantes foráneos? Un apoyo extra para alumnos foráneos. Contamos con un apoyo de un 10%, tengo entendido, para chicos foráneos. Y le invitamos a acercarse a su asesor para que validen esta información y ya empiecen a hacer los trámites. Ok, muchas gracias. disculpen, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Le quería preguntar, ¿cuáles son los requisitos que debe tener la carta de motivación? ¿La carta de intención para la solicitud? Así es. Ok, esta carta es redactada por el aspirante donde vas a informar tu intención de ingresar a CETIS, por qué quieres ingresar, si tienes necesidad económica, por mérito académico, qué esperas, a qué te comprometes y qué te gustaría desarrollar tú dentro de la institución. Vas a exponer tus motivos y tus intenciones. Ok, muchas gracias. A ti, Alejandro. Vi que por aquí alguien abrió micrófono, ¿Daniel? Sí. Dígame. Disculpe, yo no estaba, hasta ahorita me voy entrando porque estaba trabajando y no entendí muy bien qué era, cómo se refería hacia la beca del 90%. A la beca del 90%, ¿te refieres a la beca unidos o a la combinación de becas? A la beca unidos. Ok, muy bien. Sí, la beca unidos, como les comentaba, es un apoyo financiero que CETIS Universidad está brindando a la comunidad y aquí la diferencia entre los apoyos financieros es que no te estamos pidiendo un resultado de examen de admisión porque ahorita no estamos aplicando exámenes. Entonces, dependiendo de tu promedio es el porcentaje que te pudiéramos asignar. Entonces, si usas Daniel, podemos, puedo tomar tus datos y me los puedes dejar aquí en un mensaje, en un mensaje privado me los puedes dejar y me comunico contigo para darte más información a detalle. Ok, muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra inquietud? Carmen, nada más para confirmar, entonces, el examen de admisión se omite 100%? Sí, para aquellos jóvenes que no alcanzaron a aplicar el examen de admisión, ya no aplicarán el examen de admisión. Hay otro criterio para dar la admisión que está basado en el promedio general de la preparatoria y se realiza, se contesta una encuesta psicopedagógica para conocer al alumno y es así como el departamento de admisiones no determina si el alumno es admitido o no admitido y de acuerdo a esta carta pues se agrega a los requisitos o comprobantes que te piden para la solicitud de beca. Carmen, otra pregunta, ¿la beca académica se puede combinar con la beca unidos? ¿La beca académica con unidos? No, porque aquí estaremos hablando ya de son dos becas académicas entonces nada más sería o beca unidos o si ya cuentas con un puntaje en el examen pues sería beca PIAF o PIAF y dependiendo cuál tramitaste. Escuchaba lo de una carta que tenías que hacer sobre tu, sobre por qué querías entrar a CETIC en la universidad que si tenías problemas económicos, ¿a qué se referías a eso? Ok, Daniel, es una carta que en todas solicitudes en la universidad cuando vas a tramitar una beca te piden una carta que le llamamos carta de intención donde tú vas a mencionar la intención que tú tienes para ingresar con nosotros y tus necesidades ya sea que sean necesidades económicas porque necesitas la beca básicamente sería y qué esperas lograr aquí en la institución. Carmen, ¿hay manera de que nos hagas llegar la presentación que nos enseñaste? Sí, claro que sí, si me pueden dejar sus correos en un mensaje yo se las puedo hacer llegar. Muchas gracias. A usted. ¿Alguna otra pregunta? Yo, disculpe. Dime Alejandro. En caso de haber quedado condicionado ¿se puede aplicar a becas de empresas como Honeywell o diversas de ingeniería? O sea, un caso especial por ejemplo. Ok, muy buena pregunta. Mira, las becas patrocinadas ya estamos a punto de informar los apoyos que estas empresas brindan a alumnos. Aquí tendríamos que revisar Alejandro las convocatorias de cada empresa porque varía. Entonces, dependiendo de los requisitos ya podemos decirte ¿sabes qué? En esa sí puedes aplicar o en esta necesitas este puntaje o esta no está pidiendo puntaje de admisión. Digo, esta información no te la pudiera dar ahorita pero por favor te invito a que te acerques a tu asesor o déjame aquí tus datos para poder darles información en el momento que tengamos la liberación de becas patrocinadas. Sí, muchas gracias. A ti. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle cómo me puedo contactar con un asesor. Muy bien. Y Sara, ¿ya tienes algún asesor asignado esta primera vez? Pues es que yo sí apliqué el examen de admisión y una persona me regresó el puntaje que había sacado pero no sé si ella es o tengo que hablar con otra persona. Ok, muy bien. ¿Me puedes dejar tus datos en un mensaje por favor para dar seguimiento? Ok, mi nombre y qué más. Un teléfono por favor. Ok, muchas gracias Carmen. Siguiente y Sara. ¿Alguna otra pregunta que pudiera responderles? Bueno, entonces para mí fue un placer estar aquí con ustedes y brindándoles esta información. Veo que si fue una plática, una charla muy rápida, pueden surgir más dudas adelante, por lo cual los invito a que si ya tienen un asesor asignado acértense con ellos o también pueden tomar ahorita nota de las ligas que voy a compartir y teléfonos para que puedan contactarse con nosotros y pues les agradezco mucho como les comento su participación. Les recuerdo que en CETES Universidad Campus Mexicali así como nuestros campos hermanos de Tijuana y Ensenada tenemos abierto ya nuestro proceso de admisión para nuevo ingreso en este agosto 2020 en este chat les vamos a dejar los datos de contacto para que preguntan acerca de su proceso como les comentaba y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales porque vamos a tener más sesiones informativas así como conferencias con expertos que les van a poder ayudar a elegir la carrera que ustedes traen en mente ya para decidirse en caso que no estén seguros y conocer nuevas carreras si es que no las conoce entonces les dejo aquí en chat los datos y les comparto también el teléfono de Campus Mexicali donde directamente pueden contactarse y tener esta información que es el teléfono 567-3786 se los dejo aquí para que ya lo tengan que lo puedan puedan tomar la nota ya se los dejo aquí en el chat y pues de nuevo muchas gracias y que tengan una excelente tarde a sus órdenes muchas gracias gracias a ustedes la vida está llena de imprevistos de retos juntos estamos viviendo algo que jamás habíamos imaginado una situación que está poniendo a prueba nuestro carácter nuestras habilidades y destrezas un reto que por raro que parezca solo podemos solucionar estando a la distancia una distancia que solo es física pues en el menor de los tiempos hemos demostrado que estamos más cerca que nunca la participación y colaboración de todos es clave